Hace nueve años a Héctor Herrera le decían el zorro cuando salía de la cantera del Pachuca. Ya había sido medallista olímpico y entonces se fue al fútbol europeo con el Porto. Pasó el tiempo, casi la década, y ha sido el momento de que regrese, literalmente, con una cara distinta de este lado del Atlántico para hacer un refuerzo de lujo con el Houston Dynamo. Ayer, HH tuvo su debut en la MLS. Game Day. Por fin llegó la noche de Héctor Herrera, el debut del mexicano con el Dynamo de Houston. Y cientos, miles de personas llegaron temprano al PNC Stadium para armar la fiesta en estacionamientos y adentro ver de cerca por vez primera en acción al capitán de la selección mexicana sobre la cancha. Yo pienso que es un muy buen jugador que va a hacer que nuestro equipo de casa vaya para arriba y eso también nos va a ayudar a que atraiga más afición porque de verdad que el Dynamo es un buen equipo pero necesita un jugador como HH para levantar nuestra afición y todos los de casa estamos con él. Es el mejor jugador ahorita, bueno, tomó la mejor decisión a venir a la MLS. Él sabe lo que trae. No solo se trató del estadio del Dynamo, desde la mañana del sábado era el día del fútbol en todos los rincones de la ciudad espacial que reconoce la trascendencia y parteaguas que puede provocar la contratación de Herrera para el fútbol estadounidense. Todos están convencidos que llega en gran momento de su carrera. Beneficia mucho porque es un jugador con mucha experiencia y qué se puede decir de Héctor Herrera que es un jugador alrededor, una estrella, que viene diciendo una estrella y le deseo todo lo mejor y saber que viene una liga que va en crecimiento, que va a pasos agigantados y le deseo todo lo mejor esta noche. No, yo creo que es un referente para México y yo creo que por eso él viene a jugar a la MLS como una figura y lo demostró jugando en Europa, jugando Champions League y no tenemos ninguna duda de su calidad. La noche se le venía encima al Dynamo y su afición pedía el ingreso de Herrera. Corrió, compitió, dio algunas pinceladas en cambios de juego, toques cortos, algunas recuperaciones y hasta vivió sin culpa con hato de pleito al calor de la rivalidad texana contra el FC Dallas. Solo faltó la victoria para que la noche fuera redonda, pero como dijo el dueño Ted Seagull, para el Dynamo y Herrera una era ya ha comenzado. Bien, la verdad que pensé que me iba a costar más. No es fácil jugar con la temperatura que hace aquí y como tú dices, en un partido tan importante como fue el día de hoy, bien, me voy sintiendo muy bien, los pocos minutos que tuve me sentí bien. Espero ir agarrando más ritmo y poder ayudar de mejor manera al equipo, pero en lo general la verdad que bastante contento y nada, con ganas de seguir trabajando, de seguir participando y que el equipo siga haciendo las cosas bien. y que y y Gracias por ver el video.